Nuevo bloque en la mañana de RG al día décima temporada y llegó el momento de hablar de deportes y vamos a estar comentando lo que estuvo sucediendo este fin de semana. Durante la semana pasada tuvimos aquí al secretario de deportes de la provincia junto al subsecretario de deportes y nos hablaron un poco acerca del crecimiento en cuanto a la infraestructura deportiva aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, se realizó una recorrida este fin de semana por lo que es la obra del microestadio Ciudad de Río Grande que se está construyendo y que bueno, según los encargados de llevar la obra adelante, ya hay un 24% de la misma completado. Aproximadamente faltan 17 meses para la finalización de la obra, pero bueno, lo que se estuvo recorriendo el día de ayer fue la zona del anexo porque recordemos que este microestadio va a tener una cancha principal y un anexo para que se puedan realizar dos eventos en simultáneo. Bueno, el anexo va a estar finalizado dentro de 8 meses aproximadamente y dentro de este 24% ya finalizado se encuentran levantados lo que son los pilares, los pilares principales de esta obra, de este microestadio y que bueno, va a ser algo realmente muy pero muy importante para el crecimiento deportivo, no solo aquí en la ciudad de Río Grande sino también en la provincia de Tierra del Fuego porque justamente va a ser para los atletas de aquí, para los atletas fueguinos para que puedan desarrollar sus actividades con total normalidad y con una mayor regularización también. Así que bueno, lo recorrieron esta obra el ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez de la provincia de Tierra del Fuego, el senador nacional José Natojeda y también el subsecretario de Deportes, Dalmiro Naceli, junto a una gran pero gran cantidad de deportistas de nuestra provincia. Va a albergar un total de 5.882 personas, las tribunas que están construyendo y bueno, una capacidad impresionante para lo que es el desarrollo deportivo aquí en la provincia. Tenemos que esperar todavía 17 meses aproximadamente para la finalización de la obra. Continuamos hablando con lo que estuvo ocurriendo este fin de semana en la capital provincial porque se sigue desarrollando el torneo regional federal amateur 2017 donde el único clasificado para la instancia de eliminación directa porque fueron los, para lo que son mejor dicho, los cuartos de final, fueron los cuervos del fin del mundo y este fin de semana disputaron el partido, el partido de ida contra Independiente de San Julián contra Independiente de San Julián y finalizó todo 0 a 0. Atención, 0 a 0 una oportunidad que tenían los cuervos del fin del mundo para tomar una ventaja frente a lo que va a ser el encuentro del próximo domingo allí en San Julián pero bueno, todo terminó 0 a 0 y el marcador está empatado, puede pasar cualquier cosa. Lo principal, por supuesto, nosotros alentamos al único equipo juino clasificado, el equipo capitalino, los cuervos del fin del mundo. Y volvemos a recordar lo que va a estar ocurriendo el día de hoy por la tarde y también el día de mañana. Sergio Maravilla Martínez llega a nuestra ciudad donde va a estar brindando una clínica de boxeo y también una charla motivacional. La clínica de boxeo se va a estar realizando el día de hoy a partir de las 17.30 horas en el gimnasio del Colegio Haspen y el día de mañana a las 17 horas La cita será en el espacio Dyat, ubicado en la calle O'Higgins 791 donde ofrecerá, como decíamos, una charla motivacional. Un invitado de lujo aquí en la provincia de Tierra del Fuego, el ex campeón mundial en la categoría Super Welter y también mediana de boxeo Sergio Maravilla Martínez en la ciudad de Río Grande para todos ustedes. Y te mando una percapa ahí, toma, pum, pam, toma. Bueno, no salió como esperábamos, pero... ¿Qué va a ser? ¿Lo puedo repetir? ¿Lo puedo repetir? Va, eh, te mando una percapa, como Maravilla. Es para mí, es para Maravilla. No, no. Es para mí, es para Maravilla. No es para nadie, Nati. No es para nadie. No salió, no salió. Mirá si te está mirando Maravilla en este momento. ¿Para cómo está? Mirá si te está mirando Maravilla, eh. Tomá, tomá. Qué bárbaro. Bueno, estamos con mucha expectativa, eh, con la llegada de Maravilla Martínez. Mucha gente que lo quiere conocer. Lo mato, lo mato. Mañana vos lo vas a conocer. Vení, 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 vení. Te quiero ver si vas a tener esa actitud, eh. Dale, 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 dale. Con toda la actitud tenés que ir. Yo tengo la de Ricky Maravilla. Sí. Bueno. Que te entrar el petizo. Tenemos el veloca. La verdad que sos una maravilla vos, eh. Sos una maravilla. Bueno, vamos a hablar, sí, vamos a hablar de noticias, sí, porque la jueza que está investigando la desaparición de Lara San Juan y todas las circunstancias que llevaron a la terrible tragedia que fue justamente el final de Lara San Juan, le envió una serie de preguntas al presidente de la nación, Mauricio Macri, que deberá responder por escrito, sí, la jueza de la que estamos hablando es la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que le envió a Mauricio Macri cinco preguntas en el marco de esta causa que investiga la desaparición de Lara San Juan. Esto es porque le hizo lugar al pedido de Luis Daglia Petra, que es el padre de uno de los 44 tripulantes, para que el mandatario responda por escrito en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, le pregunta cómo y por quién se notificó de la desaparición del submarino y qué explicaciones le dio la persona que lo notificó y qué medidas él tomó al respecto. También le preguntó que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas si él estaba informado sobre el estado de alistamiento de las fuerzas y en particular de Lara San Juan. Además, le pide que él explique todas las medidas tomadas durante el transcurso de la investigación. Recordemos que Daglia Pietra es padre de Alejandro, es abogado y además de la solicitud dirigida al presidente, también realizó otra presentación para que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, amplíe su declaración testimonial. Las preguntas acompañadas de un oficio judicial fueron enviadas el viernes pasado al presidente Mauricio Macri, quien deberá responder por escrito y bajo juramento según los términos del Código Procesal Nacional. Bueno, vamos a ver qué responde entonces el presidente de la Nación. Y vamos a seguir hablando de noticias del ámbito nacional. En este caso vamos a hablar de este acuerdo de precios por 180 días que dispuso el gobierno nacional ante la gran situación de crisis y la inflación reinante que hace que los precios suban y suban y suban, y que cada vez sea más difícil obtener los productos básicos de la canasta familiar. Bueno, este acuerdo de precios justamente tiene unos 60 productos que mantendrán sus precios por 180 días y que se van a vender en unos 2.500 puntos en todo el país. Desde el gobierno nacional anunciaron este congelamiento de los precios de 60 productos lanzando la segunda parte de los precios cuidados. Esta lista que fue publicada alcanza una cierta variedad de productos como arroz, fideos, yerba, aceite, leche, yogur, entre otros, y la gran mayoría pertenecen a segundas y terceras marcas. Lo cierto es que frente a estos precios cuidados, la recomendación que se puede realizar es que no se confíen porque tienen el cartelito de precios cuidados, hay que seguir buscando y comparando precios porque, como te decía, tiene que ver con segundas y terceras marcas. Pero hay muchos de estos precios cuidados que si los comparás en el marco de los otros precios que tienen estos supermercados o los lugares donde vos compres, hay productos que están más bajos aunque los precios cuidados. Así que atención, no te confíes en los precios cuidados, seguí buscando precios, seguí comparando y buscá la manera de cuidar tu bolsillo. Bueno, esta es una de las medidas del gobierno a nivel nacional, pero lo cierto es que hay algunos productos que convienen, pero hay otros que mejor fijarse en las góndolas, comparar precios para cuidar el bolsillo, porque en este tiempo todos tenemos que cuidar el bolsillo y nuestra economía. Así que lo cierto es que hay precios cuidados, pero los que cuidamos nuestro bolsillo somos nosotros. Bien, Nati, como todos los lunes tenemos el... Lo vi por ahí. El para qué sirve, donde te comentamos cuál es la verdadera función de un objeto que utilizamos cotidianamente, pero que, bueno, quizás no sabemos para qué realmente fue diseñado. Y el día de hoy tengo una sorpresa. Seguramente, bueno, Nati, muchas, pero la mayoría de las personas alguna vez utilizamos un jean. Casi todos los días. Casi todos los días nos calzamos un jean. Claro. Y seguramente también te habrás dado cuenta que los jeans traen como una especie de remaches. Va, una especie, no, son remaches en la zona de la costura. Bueno, ¿querés saber, Nati? Sí. ¿Para qué fueron originalmente creados? Mirá, ahí está el remache, lo tenemos ahí, ¿eh? Sí, es verdad que lo traen. Bien, bueno, pero también lo que hablamos es que la moda de los jeans fue evolucionando. Claro. Pero los remaches siguen estando presentes. Es verdad. Nunca se fueron los remaches. Bueno, hoy en el Para Qué Sirve te comentamos cuál es la verdadera función de estos remaches. Mirá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Salimos nuevamente a las calles de la ciudad de Río Grande. ¿Y saben qué? Hoy te voy a contar para qué sirven los famosos remaches de los jeans. Sí, señor, estos famosos remaches. Te vas a enterar acá en RG al Día cuál es su origen y cuál es su verdadera función. Quiero saber si usted sabe cuál es la función que cumplen estos remaches. ¿Conoce cuál es la función o no? No, no tengo ni idea. Ni idea. Nunca se preguntó eso cuando se calzó. No, no tengo ni idea. Para que separen un adorno. Un adorno. Un beso hasta allá arriba con todo mi amor. Asegurar los bolsillos. Asegurar los bolsillos. ¿Le podemos hacer una consulta? Ah, bueno. ¿Una consultita? Ah, rapidito. Está bien. Chao, hasta luego. Gracias. La maté. Me mataste. Nunca se lo preguntó. Nunca me lo pregunté. Ni cuenta, me dice. Sé que siempre traen remaches, pero no sé para... ¿Será para reforzar? Sí, sí, no, no. ¿Nunca te preguntas? Nunca me puse a pensar, no, no. ¿Tiene remaches tu jean? A ver, son clásicos, ¿viste? Claro, sí, 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 tiene, tiene. ¿Una consulta? Ah, no, está bien, está bien. ¿Para qué piensas que puede servir? Tiene pedador, ¿no? Y un inmenso placer. No es el irla aquí esta noche. No, no, no. No, tampoco, no sé. Nunca se lo preguntaron. ¿Para qué piensas que puede servir? No sé, para guardar algo, pero no sé qué. La verdad que no... ¿Para detectar algo? Para detectar... Para un accesorio, ¿será? ¿Accesorio decorativo? Decorativo. Qué buena pregunta, porque la verdad que no tengo idea para qué son los remaches. Justo hoy no trajiste jean. Justo hoy no traje jean, pero uso todo el tiempo jean. Bueno, yo tengo un jean, tiene un remache, no lo voy a mostrar tampoco, pero bueno... ¿Tiene remaches, la mayoría los tiene o todos tienen? Todos los jeans, absolutamente todos los jeans tienen los remaches, pero bueno, esa es la respuesta más común, ¿no? Algo decorativo. Sí, yo pensaba que era eso. En el próximo bloque te vamos a revelar la incógnita, cuál es el origen y cuál es el verdadero funcionamiento de los remaches del jean. Qué interesante, ¿eh? Quedate ahí prendido, prendido a la televisión pública, pero además viene nuestro amigo Walter Uribe. Walter Uribe Dubilo, conductor de ADN Extremo para hablarnos de toda la actualidad de la actividad del motociclismo aquí en la provincia de Tierra del Fuego porque se viene un campeonato de motocross y enduro en conjunto para este 2019 y bueno, todos los detalles de la mano de Dubilo aquí en RG al día décima temporada. Dale, ya volvemos.